¿Qué tal? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos, como siempre, a circuitotenis.com. Domingo por la tarde, disfrutando del mejor tenis de Buenos Aires. Nosotros ahora vamos a ver las imágenes de Dante Montez, que está jugando la final del abierto de Doha en la séptima categoría. Su rival, Juan Mayo. 4-0 gana Dante en el primer set. Se quiere quedar con el título de circuitotenis. Pero claro, Juan no se lo va a dejar nada fácil. Estamos en vivo, cancha A de la sede de Pasco. No, 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 no. Seguimos viendo las imágenes de Dante Montez en www.circuitotenis.com. Un gran tanto de Dante que lo festeja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!